Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Qué estoy dispuesta a cambiar? A erradicar lo de la fobia, de la claustrofobia que me despertó de un momento para otro. Claustrofobia. Sí, pero más que todo tiene que ver es cuando yo siento que voy es hacia abajo, hacia adentro de algo. O que me siento como que no tengo forma de libertad como de poder salir. Salir. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? No, yo pienso que a raíz de eso también hace cuatro años se me despertó el asma, que yo como que en este momento, en este, o sea, hoy lo estoy relacionando. Bueno, esa claustrofobia, porque la claustrofobia yo siento que no, como que no puedo respirar, como que me siento, empieza esa taquicardia, esa sudoración, eso yo me quiero arrojar del carro. Pero cuando veo que voy para un centro comercial hacia los sótanos, no, yo no soy capaz. O cuando me voy a montar a un avión, que me toca a mí es quedarme, que es ser la última en abordar el avión para hacerme lo más, como lo más adelante posible. Porque es que yo tengo que tener como a la vista la salida, la salida de algo. No, eso era antes, eso era antes que usted se podía sentar donde quisiera, ya los puestos están numerados. Sí, pero es que yo hablo con el piloto, con la azafata, que hagan esa excepción conmigo, entonces yo he tenido la fortuna de que me hagan esa excepción. Ah, bueno. Pero entonces usted puede estar abusando todo el tiempo de eso, ¿cierto? Listo. Entonces la idea es poder sacar eso y poder yo estar como tranquila, sin que eso siga afectando. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, eso es lo que más me interesa. No, siga, ¿tristezas hay? ¿Hay tristezas? No. ¿Hay miedos? ¿Hay más de ese? No. ¿Pánico, terror a las suegras? A mi suegra, no, mi suegra está fallecida hace rato y yo me llevaba bien con ella. Bueno. ¿Miedo a una escasez de hombres? Tampoco. Tampoco. No, no, no. ¿Culpas, remordimientos? Tampoco. Ah, no, no, usted es una santa. No, es que no sé. Enojos, corajes. No, pues, que yo sepa, no. O sea, que sea consciente de eso, no. ¿Tu niñez fue normal o traumática? Traumática. Pero yo lo he trabajado, pues, usted sabe que uno con el espiritismo tiene que trabajar mucho eso, el perdón. Listo. Niñez traumática. ¿La relación con Gustavo fue buena o mala? Fue, en la niñez fue muy regular por lo del abuso y por la violencia intrafamiliar que había. ¿Y dónde naciste? Nací en un pueblito de Antioquia, pero me criaron, o sea, me llevaron y me registraron en Cartagena. Entonces, yo me crié toda mi crianza hasta los 15 años fue en Cartagena. Ay, y usted que entraba al Castillo San Felipe y se metía por todos esos túneles, ¿qué? Ahí le voy, ahí le voy. Pues ahí le venga. No, por eso, le voy a contar. Yo, mientras estuve viviendo allá, nunca me dio por entrar, y yo, normal. Y yo, recién casada, inclusive, entré a esos túneles profundos hasta donde llegaba el agua y, vea, yo como si nada. Normal, todo perfecto, no me dio nada. Como a los 5 años, o 6, o 8, no me acuerdo bien, regresé con más familiares. Y yo le dije, venga, esto es muy chévere, interesante, conocer cómo es eso por dentro. Bueno, quién entraba, o sea, no fui capaz de pasar, y yo, ¿qué me está pasando? Ahí se me disparó nuevamente eso. ¿Qué fue? No logro saber. Bueno, ahora... No sé por qué. Ahora miramos. No sé por qué sucedió eso, porque yo ya había entrado por allá y a mí no me dio nada. En cambio, esa segunda vez no fui capaz de pasar de la puerta. Yo no, ¿qué es esto tan horrible? No, ya que de ahí, imagínate, yo creo que eso ya hace 20 años. He estado trabajando todo esto. Cuando me ha tocado viajar, pues, en avión, me toca hacer una cantidad de autosugestiones, mejor visualizaciones, conectar el portátil, ver películas, porque viajé, pues, a Miami y luego a Los Ángeles. Ay, qué diplomacia, qué diplomacia para decirme que viajaba a Los Ángeles, Miami. Sí, o sea, y fui, no se imagina cómo, porque nos invitaron a estar allá más de 15 días, estuvimos por allá. Pero yo no quería ir por no montarme en avión y por sentirme encerrada, es que yo no... Por Boba, sufriendo por un avión ajeno, un avión que no es suyo. No, y yo no le tengo miedo a los aviones, yo no le tengo miedo a los aviones, yo no le tengo miedo a las alturas, yo me monto muy bien en un ascensor, pero hay momentos que se me dispara eso, por ejemplo, le voy a contar para que le diga, está chicaneando, pero no. Volvimos, estábamos comprando unos cosas para irnos para San Andrés después de 15 años y le dije yo, ay, no, yo eso lo aprendí a pensar que me toca, yo le decía, ¿puedo desponer otra vez el puesto? ¿Puedo que no sé qué? Y mi hija me dice, ay, no, mamá, no, usted necesita una otra regresión. Entonces yo le dije, pues sí, vamos a hacerla, porque yo he estado trabajando yo misma. Y yo, no, definitivamente hay cosas que necesitamos ayuda de que alguien no lo haga, ¿sí o no? Entonces yo le dije, no, le voy a decir a Aurelio que me colabore aquí, porque él es el experto. Listo. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se haya muerto que me haya querido? Yo sí quería mucho a mamita Josefina, la mamá de mi mamá, y la recuerdo todo el tiempo y ahí veo la fecha de su fallecimiento en todo, en todo, en las placas de los carros, en cualquier cosa veo la fecha de la muerte de ella. Porque también soñé con ella, bien, de resto no he vuelto a soñar con ella, ni se ha comunicado conmigo. Bueno, ¿quién más murió? Reciente. Oh, viejo, no importa. No, pues, o sea, mi suegra hace siete años ya, mi papá murió pues este año. Pero que te haya querido. Que me haya querido. Un tío, una tía. Mapa. ¿Murió Naja? ¿Y él era árabe o qué? Ay, no, yo no sé, yo no sé quién se haya muerto, que me haya querido, no sé. Bueno. De pronto murió calladito y no me dijo nada. No dijo, no avisó. No avisó. ¿Y usted pensando que está vivo? Sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar, voy a hacer una pausa en la película. En la película. Va a hacer un corte. Dale. Entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Comprobación psicoemocional, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida, niña o grande, triste o con miedo. Y me lo dices. Uno. Dos. Dos. Tres. Si era de Dios de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estabas pequeña o grande? ¿Era de día o de noche? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. ¿Estabas sola o con alguien? Bueno, se me viene el recuerdo de la entrada allá al Castillo San Felipe, horas de la tarde, pero todavía mucha luz. Está acompañada de mi esposo, pero si veo el ingreso al túnel muy oscuro, muy sofocante, falta el aire. Ahora, vámonos imaginativamente al pasado. Espérate, espérate que me están viniendo unas imágenes ahí. Veo muchos morenos corriendo. ¿Quieren salir de ahí? Sí. Corren, quieren salir. Se sienten desesperados. Me piden ayuda. Pues ayúdalos. Tú sabes cómo. ¿Están desesperados porque los tienen de esclavos construyendo esos túneles? Sí. Sí. Ayúdalos. Tú sabes cómo hacerlo. Ya sé. Diles que son espíritus. Que ese cuerpo era un estuche, una bolsa para los huesos. Que lo que murió fue esa bolsa. Ese forro de huesos. Explícale que ellos son chispa de luz del universo. Que son espíritus. Que trasciendan. Que ellos pueden atravesar las paredes de esos túneles. Explícales que ya son libres. Sí. Y que ya no son negros. Que lo que era negro, blanco o amarillo, era el costal para los huesos. El estuche, el forro, el cuerpo. Diles que ya ellos no tienen color. Sí. Sí. Y a medida que vayan llegando a la luz, que con esa luz iluminen el túnel. Porque antes de ser túnel, ahí entraba la luz del sol. No habían paredes. Sí. Se está diluyendo. Las paredes se diluyen. Exacto. Todo se vuelve naturaleza. Así era eso antes de que fueran obligados estos esclavos a construir esos túneles. No había nadie. No había nadie, solo animales. Senza. Sí. Sí. Bosque, verde, cascadas, brisa. El rumor de las olas del mar. Las palmeras, las gaviotas. ahora recorre los túneles a ver si encuentras más hermanos espirituales para ayudar a trascender sí, ya les voy a abrir hay unos que están metidos y encerrados les digo que salgan que ya no tienen por qué estar ahí que son libres maravilloso ya no tienen ese costal para huesos para tripas ya no tienen ese costal ya no tienen ese cuerpo ahora son libres sigue recorriendo el túnel a ver si encuentras más ayúdalos a todos sí sí Sí, algunos se adoptan Pero ya no tienen por qué estar ahí Claro, es que ya lo que se ahogó fue el costal de piel para huesos Explícales que ahora como espíritus pueden ir a hacer un recorrido Por sus tierras de África Pueden hacer un desdoblamiento astral Pueden ir a la tierra de sus ancestros Y luego se van a la luz Muchos de ellos se reencuentran con sus seres queridos Así es Entonces ayúdalos A ese reencuentro Y sigue recorriendo los túneles Para ayudarlos a todos Y sigue recorriendo los túneles ¡Gracias! 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 Recorre todos los rincones Todos los recovecos Y siente ese orgullo de estarlos ayudando Siente esa sensación de misión cumplida O misión en proceso de cumplimiento Sí, porque no estoy sola, me acompañan Me acompañan unos guías Cuando hayas culminado esa misión Vamos a otros lugares similares A hacer apostolado espiritual A ayudar a trascender A ver Haz otro recorrido para ver si ya Todos los hermanos espirituales Que van ahí trascendieron Recorre rápidamente todos los túneles Gracias ¿Listo? Muy bien Ahora vamos a alguna mina Generalmente en las minas también ha habido Personas cuyos costales de huesos Cuerpos Han quedado allí Entonces vamos a ayudarlos también a desprender A trascender Me llevan a la de A mi casa de Titiribí Muy bien Vámonos para las minas de carbón De Titiribí Hay ya habido muchos jovencitos Padres de familia que han fallecido Tratando de sacar Esas piedras negras Ayúdalos también Recorre todos los socavones Si algunos no entienden por qué nadie los había Los quería sacar Porque habían estado tanto tiempo sin que nadie fuera por ellos Pues explícales que más vale tarde que nunca Y hoy pueden ser libres Hoy pueden cortar las ataduras que tenían A ese estuche A ese forro de piel Que cubría los huesos Explícale Explícale Que ese forro Ese costal de huesos Ya se lo comieron los gusanos Ya no necesitan estar apegados a ese lugar Que vayan a la luz Que vayan a la luz que trasciendan Y recorre todos los rincones de esa caverna De ese socavón Gracias por ver el video Sí ¿Listo? Ahí encontraste. Bien, ayúdalos. Tú sabes cómo. Pido perdón por no habernos ayudado antes. Ay, para los espíritus un antes y un después es lo mismo porque ellos no tienen tiempo. Pido perdón por haberme demorado. Entonces pido perdón por haberte demorado, pero felicítate por haber llegado. Y vale más la felicitación que el demorado. Sí, se sienten felices porque estoy ahí con ellos liberándolos. Muy bien. Entonces mientras tú los liberas, mientras los ayudas a trascender, les retiras esas ideas limitantes que tenían. Yo tomo un poquito de café. Ayúdalos. Adiós. 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 Gracias. Porque te están esperando más túneles, más socavones, más sótanos. ¿Cómo vas? Me llevan a un submarino. Muy bien. Allí te puedes sentir como pez en el agua, porque tu cuerpo está hecho en gran medida de agua. Te engendraste en agua. Tus primeros meses fueron en agua. O sea, que allí te vas a sentir como pez en el agua. Como metida dentro de una gran ballena. Y me haces acordar de Jonás. En ese tiempo no habían submarinos. No, no habían, que iban a haber en la época de Jonás. A él le tocó viajar fuera de una ballena. Claro está que era casi tan grande como ese submarino. Entonces, ahora sí, ayuda a todos los que puedas ayudar. Disfruta sintiéndote como pez en el agua. Pero hasta acá a usted le tocó mejor que a Jonás. Porque en ese tiempo a Jonás le solía por adentro mucha pescada. No es como hoy que tienen sistemas de ventilación. Si, nos ayuda a salir, traspasamos las paredes sin dificultad. Claro, es que son espíritus. No es como cuplas. mi espíritu les cantaba cuando los ayudaba espíritus que se van bellas almas viajeras espíritus que se van espíritus que se fueran tanta y los ayudaba a trascender así hacía mi abuelo si sus cuerpos espirituales se iluminan y emergen como burbujas que emergen del líquido ahora vamos a... y encontraste que me agradece me agradecen los familiares por habernos ayudado entonces sientas orgullosa como decía mi abuelo saque pecho ahora si tengo que cambiar de brasier por sacar pecho y que problema hay si eso lo venden no sientas orgullosa y ahora vamos a otro momento puede ser un avión puede ser un sótano de un centro comercial puede ser que se puede ser un sótano de un centro comercial cuando llegue la necesidad de un centro comercial que nunca ha podido una nueva la necesidad de un centro armado ¿Cómo vas? En la construcción de nosotros en un centro comercial. Hay un accidente y hay uno que quedó ahí atrapado. Ayúdalo. Vente conmigo, vente conmigo. No te quedes ahí. Vente conmigo, vente conmigo. Claro, ese espíritu. Él solo se ató a ese momento, a ese lugar, porque desconocía que era inmortal. ¿Por qué no le habían explicado eso? Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Se preocupa mucho por qué la familia Gracias ¿Ya lo ayudaste? Ya, ya lo ayudé Ahora vamos a otro momento A otro lugar Puede ser un avión Grande, largo Es como un submarino Pero en el aire y más pequeño Y tiene alas como un águila Pero sin plumas Entonces es como si Jonás En vez de haber estado en una ballena Estuviera en un águila grande Tanto que mi abuelo a los aviones Los llamaba Águila al día cero Observa si encuentras a alguien para ayudar Hay un joven desesperado Porque el vuelo nunca termina Ah, es lo que mi abuelo llamaba El vuelo sin fin Pero explícale que Terrenalmente todo termina Que no hay nada eterno En el planeta Él es que lo único eterno Es el plano espiritual No hay nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos están saliendo de ahí también. Maravilloso. Ayúdanos a todos. Muchos estaban dormidos. Y tú sientete orgullosa. Saca pecho. Lista entonces para continuar tu misión apostólica en túneles, socavones, minas, aviones, trenes, sótanos. Y tú sientete orgullosa. Y tú sientete orgullosa. Y tú sientete orgullosa. y tú sientete orgullosa. Mientras tu nieta mira si le falta algo, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Dígaselo, a ella le gusta escucharlo. ¿Y es inteligente o tonta esa linda? Muy inteligente. Entonces también dígaselo. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda e inteligente? Lo que estás haciendo está bien. Luna Marina, saca pecho. La abuelita se siente orgullosa de lo que estás haciendo. Muy orgullosa. Entonces abuelita, retírale el temor que antes tenía. A los sótanos, a los socavones, a las minas, a los aviones. Retirale ese temor que ya no lo necesita. Libérala de eso. Si eso estaba dormido, despiértalo y retíralo. No era ella. ¿Qué dijiste abuela? No era ella. Necesitaba ayudar. Abuela, ¿y ya ya sanó la niñez? ¿Ya perdonó todo lo que había para perdonar? Sí. Eso hizo muy bien. Ahora abuela, observa si todavía quedaron trazas del asma que antes tuvo, para que le retires lo que falte. Le apliques el bálsamo mágico sanador. Es causado por un ser que falleció en un incendio ahogado por el humo. Adentro es abuela. Ayúdalo. ¿Y tú también, Luz Marina? Adentro es abuela. 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 Gracias. ¿Listo? Faltan otros momentos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, abuela, parece que ya terminamos. Hazle una última revisión introspectiva a tu inyecta linda e inteligente, a ver si encuentras algo más para retirar. Gracias. Gracias. ¿Encontraste algo, abuela? Estamos trabajando el plexo solar para limpiarle emociones que asume, que absorbe de otros. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Sí Bueno Voy a hacer el corte de la grabación Ah bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué?